EPL, TKL, el príncipe y de King Lara El que te escupe las verdades a la cara Por mi carnalismo me han querido joder Gente que por su bolsillo satisfacer Querían matar mi ser Pero lo que no te mata te hace más fuerte Por mi carnalismo me han querido joder Gente que por su bolsillo satisfacer Querían matar mi ser Pero lo que no te mata te hace más fuerte Me refiero a esto como un suceso De unos cuantos sucesos donde casi me vuelan los sesos Pero aquí sigo gileso Trazando con una pluma todo lo que siento Y pensando Recuerdos Los pocos que recuerdo Por uso de sustancias mi día no está nublado Y por mis sentimientos estos pensamientos he sacado Me he equivocado Me he equivocado Muchas veces en el pasado Pero me he superado Tanto como personal y personalmente Hermano Mentalidad de tiburón Tengo Mis objetivos claros No importa lo que se cruce En mi camino Para mí No es nada raro Por mi carnalismo me han querido joder Gente que por su bolsillo satisfacer Querían matar mi ser Pero lo que no te mata te hace más fuerte Por mi carnalismo me han querido joder Gente que por su bolsillo satisfacer Querían matar mi ser Pero lo que no te mata te hace más fuerte Te hace más fuerte aquello que te daña Mucho más que la vida y los castigos Que da el agua daña Hoy es un día lluvioso Oh porque mis ojos se empañan Gotas de lluvia Brotan desde mis ojos Son días de lluvia de lucha de yo contra mis demonios Soy mi peor enemigo pero un gran contrincante Perdí el control de mi volante He aprendido a valorar la vida Pues es solo un instante Remember sin ver atrás solo para adelante Por mi carnalismo me han querido joder Gente que por su bolsillo satisfacer Querían matar mi ser Pero lo que no te mata te hace más fuerte Por mi carnalismo me han querido joder Gente que por su bolsillo satisfacer Querían matar mi ser Pero lo que no te mata te hace más fuerte ¿Qué es lo que no te mata te hace más fuerte? ¿Qué es lo que no te mata te hace más fuerte? No, 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 no.